Buenas tardes a todos los coaches latinos que están en este grupo de coaches latinos de Team Beachbody. Mi nombre es Annelisa Miranda. Estoy súper agradecida con Carlos Aguilaria para darme esta oportunidad de poder hablarles en el día de hoy en este grupo. El tema que quiero tocar es, considera qué tipo de coach tú te visualizas ser. Para esto quiero hablarles un poquito de mí para las personas que no me conocen. Yo soy el One Star Diamond Coach de Beachbody. Llevo esta oportunidad de mayo del 2012. Soy una coach latina de Puerto Rico y quiero contarles un poquito de mi historia porque, como ustedes saben, el porqué suele ser cambiante y también el tipo de coach que tú te visualizas ser también puede cambiar. Cuando yo comencé, comencé en mayo del 2012, mi coach era mi vecina. Ella no sabía absolutamente nada del negocio y yo la había visto a ella que se estaba tomando un selfie con la Shakeology. Como nos explicó Shanty en la convención, este trabajo es tan y tan difícil que nos pagan a nosotros por simplemente tomarse un selfie, tomar Shakeology y llevar un estilo de vida saludable compartiéndolo con muchas personas, ¿verdad? Así que cuando yo la vi a ella con la Shakeology, yo dije, ¿saben qué? Yo necesito eso que tú estás haciendo porque ya yo he visto de un programa que me interesa, que se llama Brasilian Boldly, y yo lo quiero. Pero lo primero que yo le dije a mi coach es, yo no quiero hacer eso del negocio. Ya a mí me interesa ser coach por el descuento, pero yo no tengo people skills, yo no sé interactuar con la gente, no sé nada de ventas, así que no me interesa. Sin embargo, ella se tomó el atrevimiento, ¿verdad?, de invitarme a una actividad que había precisamente ese fin de semana que se llamaba el Game Plan. Y yo asistí porque siempre me ha gustado estar rodeada de un montón de gente positiva, me gustan los maratones y cuando vi eso, vi una oportunidad de pasarla bien. Cuando fui a ese evento, me encantó la dinámica de que hubiera tantas y tantas personas reunidas con un mismo fin, me encantó ver que ellos estaban todos contentos en grupo, compartiendo. Y llegó un momento en que yo vi que ciertas personas pasaron a la tarima y eso me gustó. Y yo dije, wow, ¿cómo será eso? No sé qué rayos significa ser diamante, pero suena bien, ¿verdad?, porque ellos están ahí. Comencé mi reto y en mi primera semana yo bajé cinco al ira. O sea, yo estaba tan y tan emocionada que yo quería que todo el mundo hiciera lo que yo estaba haciendo. No sabía nada de los comportamientos vitales, no sabía nada, que eso es parte importante de nuestro proceso, compartir nuestra historia. Yo solo sabía que me apasionaba, que había intentado de todo y que por fin estaba viendo resultados. Recientemente me acababa de divorciar, no tenía ingresos, todos los meses tenía un déficit de 600 dólares, estaba en sobrepeso, era un 6-12-14, era hipolisémica, me desmayaba cada rato. Eso que cuando yo empecé a experimentar los cambios que hubo en Shakeology en mí, empecé a ver la energía de los grupos que me daban la bienvenida, me compartían información, yo tenía que contárselo a todo el mundo. Así que ese mismo fin de semana, sin tan siquiera llenarme el paquete, me hice esmeralda. Yo no sabía que era eso, pero era chévere ser eso. Y en 40 días logré el rango diamante, no tanto por saber todas las especificaciones que tú necesitas para ser diamante. Yo no sabía nada, mi gente. Sin embargo, la emoción era tanta que eso atrajo a las personas a mí. A veces nosotros nos quedamos parados en el análisis, ¿verdad? Pero como yo le digo a mi grupo, análisis es parálisis. No necesitas saber el plan de compensación completo. No necesitas saber la genealogía completa como se forma. Tú lo que necesitas saber es que esta es una oportunidad real para ti, una oportunidad que puede brindarte no solamente mejorar tu condición física, sino que también puede darte una oportunidad de ingresos adicionales. Que tú puedes, de esta manera, beneficiarte tú o beneficiar a las personas que están contigo. Así que yo seguí súper emocionada. Me hablaron de una convención. Decidí que iba a ir a esa convención. No teníamos el dinero para ir. Yo compré todo. No sabía con quién iba a ir. Sin embargo, lo puse en un grupo parecido a este. Quiero ir a esa convención. ¿Quién va? Y me contestó una tal Elizabeth Félix. Yo no sabía quién era. Pero nos reunimos como brumbe. Y fuimos cinco en una habitación. Sin dinero. Sin expectativa. Y de repente, cuando fuimos a esa convención, nuestra mente se abrió. Y vimos las posibilidades de todo lo que nosotros pudiéramos lograr si soñábamos en grande. Nos decidíamos y nos comprometíamos a esta oportunidad. Así que sin pensarlo dos veces, estando allí todas juntas, decidimos, sabes qué, no sé cómo va a ser esto, pero yo necesito estar el año próximo aquí y yo voy a estar como las personas que están en la tarima. Y así mismo nosotras hicimos y las cuatro que fuimos regresamos el año siguiente a la tarima con la promesa, ¿verdad? Que estábamos cumpliendo esos sueños y esas metas que nos plasmamos. Y algo bien importante, que en total éramos siete, ¿verdad? Del equipo. Y nos llevamos a nosotros mismos el año próximo. No vengo solo. Yo vengo con un grupo de gente igual que yo. Y de siete gatos que éramos, el año siguiente llegamos a 150 personas que se dieron esta oportunidad. So, que esa es parte de mi historia. Yo hice luego un programa de ejercicio de Turbo Fire, Combat, Ultimate Reset. Tuve una transformación espectacular. Pero, como siempre suele suceder, hay momentos, ¿verdad?, en que uno se desenfoca. Y es más fácil echarle la culpa a otras circunstancias a que a uno asumir responsabilidad. Y en aquel momento me fui de vacaciones cuando fui a ese summit. Estuve 15 días fuera comiendo de todo. Y no solamente aumenté lo que había bajado, sino el doble. En aquel momento pensé que no era mi culpa. Era que ya yo estaba estancada, no me estaba funcionando a todo el psicology, algo estaba pasando. Y para aquel momento, ¿verdad?, empezaron a llegar otras compañías a tratar de reclutar a los coaches. Y mucha gente se desenfocó. Yo lamentablemente fui una de ellas. No porque me dijeran, sino porque yo elegí en ese momento hacerlo. Y me fui. Echando de la culpa, ¿verdad?, que esto no funcionaba. En vez de asumir responsabilidad de que la que no estaba funcionando en ese momento era yo. Me fui en un momento en que estaba bien posicionada. Tenía dos diamantes, aunque eran en una misma pierna. Y prácticamente perdí todo. Y me fui a esta nueva oportunidad. Donde yo descubrí rápidamente que yo no era feliz. Yo extrañaba ser coach. Yo extrañaba a mi equipo. Yo extrañaba verlos a ustedes en estas actividades, en el Super Satellite, en el Summit. Me hacía mucha falta. Mi cuerpo rápido se dio cuenta lo que pasaba. Si no tenía Shakeology, se me empezó a caer el pelo. Me empezaron a salir unas ranchas en la piel. La hipólicemia volvió. Los descontroles con la azúcar volvieron. Y para finales de noviembre, yo decía, Dios mío, yo tengo que regresar. Aunque yo pierda todo. Yo tengo que regresar. Era una necesidad tan grande. Y de repente vi un video que hicieron de la oportunidad de regresar en enero. Con nuevas metas, nuevos entusiasmos. Me acuerdo que salió Leandro. Me acuerdo que salió Irene. Y cuando yo al final vi eso, las lágrimas se me salían. Y ahí yo me di cuenta que I bleed Beachbody Blue. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a volver. Yo tengo que volver. Aunque pierda todo. Aunque empiece de cero, lo tengo que hacer por mí. Y en aquel momento decidí, ok, pues yo voy a ser un coach por descuento, ¿verdad? Que son parte de los tres tipos de coaches que les quiero hablar. Y regresé con un coach que yo dije, bueno, voy a regresar con un coach que yo sigo. Por eso la importancia de que tú seas consistente en tus redes. Este coach que yo leí, yo lo venía siguiendo desde que yo comencé en noviembre del 2012. A ver toda su trayectoria. Y cuando decidí volver, decidí volver con él. Comienzo en enero 1 a las 2 de la mañana. Tan pronto cambió la hora que ya yo me podía registrar. Ese mismo día comencé. Y ese mismo día empecé. Con la única ilusión de hacerlo por mí. Sin embargo, ese no era el tipo de coach que Edith Inzalio era, ¿verdad? Todos sabemos que existen tres tipos de coaches. Está el coach por descuento. Que es el coach que está cómodo simplemente haciendo sus ejercicios. Tomando su batida. Y estando en el grupo de retos. Nosotros ya sabemos, ¿verdad? Como coaches. Que lo que se supone que tú hagas con ese tipo de coach es apoyarlo. A que se siga enfocado en su meta, ¿verdad? También está el coach que hace esto como part-time. Que tal vez quizás no sigue al pie de arriba de los cuatro comportamientos vitales. Tal vez no hace dos trainings. Tal vez no se huyen a este tipo de llamadas. Pero si venden algo de vez en cuando. Y si consiguen una que otra persona para que ellos puedan hacer este negocio y pagar su batida. Es cool. Pero está el coach que es el desarrollador, ¿verdad? El coach que esto le apasiona. El coach que dice, ¿sabes qué? Yo necesito hacer esto porque yo necesito llegar al mayor número de personas posible. Y a pesar de que yo en aquel momento pensé, no, yo voy a empezar y voy a ser simplemente un coach por descuento. Yo sabía de pensar que esto es lo que me apasionaba. So, el primer mes de ser una coach que simplemente hacía tal vez el suceso 5, el suceso 10. De repente, ese primer mes con el enfoque nuevo que me dio mi coach, logré hacer 45 puntos si no me equivoco. Y para mí eso era un gran logro. ¿Por qué? Porque me dejé guiar por mi coach. Lo primero que me dijo mi coach es, a partir de hoy tú eres un coach nuevo. Todo lo que sabías antes tienes que borrarlo y tienes que empezar a aplicar las cosas que te voy a decir. Y eso es un parte también del mensaje que te quiero dar. A veces los coaches nos muestran el camino a seguir y nosotros decidimos no hacerle caso. Decidimos tomar nuestro propio camino. Decidimos pensar, no, ¿sabes qué? Eso que me dices suena muy bonito, una muy buena idea, pero yo realmente quiero hacerlo de esta manera. Y después cuando no notas resultados porque no seguimos el camino que nos trazó nuestro coach, nos quejamos y decimos, ah, es que lo que me dice mi coach no funcionó, es que no seguiste, ¿verdad? El camino a seguir. Pues yo dije, bueno, ok, voy a seguir a mi coach, porque se lo está diciendo por algo, ¿eh? Y decidí borrar todo lo que había aprendido anteriormente y empezar de cero. El segundo mes él decidió, era la copa, como ahora que estamos en la copa, y él me incluyó en su grupo. Y nos dijo, me acuerdo, ok, mi gente, ustedes van a ser 50 puntos del Success Club. Y yo, yache, 50 puntos, está loco, eso es demasiado. Este, no, no, pero no mensuales, semanales. Yo me quedé en shock, ¿cómo que semanales? O sea, está loco. Pero a la misma vez, lo que él hizo fue cambiar mi mindset y reprogramarme para el éxito. Y me hizo pensar, ¿sabes qué? Si él dice que yo puedo hacer eso, es que él está viendo algo en mí que tal vez yo no estoy viendo. Así que vamos a hacerlo. No hice esos 50 puntos ese mes, pero hice 59 puntos, lo que nunca en mi vida. Y gracias a eso, nuestro equipo, ¿verdad? En conjunto con esa mentalidad triunfadora de éxito, pudo quedar en tercer lugar. Y Beachbody me regaló, ¿verdad? Este super mega cool Apple Watch. Lo cual fue una experiencia increíble para mí porque nunca había logrado tanto. Y ahí supe, ok, él me deja saber esto, es que necesito seguir lo que él me aconseja. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es que cada uno de ustedes tiene una cualidad que lo distingue. Ya nosotros hemos hablado en varias ocasiones de lo que es identificar tu nicho, quiénes son las personas que te siguen a ti. Pero aparte de eso, tú como coach tienes un don que te hace único, que te hace especial, que te distingue frente a otros coaches. Nosotros muchas veces seguimos a coaches y tendemos a emularlo, tal vez imitar un poquito su forma de ser. Y en ocasiones los admiramos tanto y tanto que queremos ser ellos y empezamos a hacer cosas que ellos hacen, pero como no somos nosotros mismos, se nota a lenguas que estamos fingiendo, ¿verdad? Y la realidad es que tú debes ser genuino contigo mismo. Por más que yo quiera, y me encantan los videos que hace Leticia haciendo ejercicio súper brutal, yo no soy esa coach que hace los ejercicios brutales. Yo digo que soy fresita. La miro, la admiro, la admiro, tomo ideas, pero no trato de imitarla, ¿verdad? Al igual que no cocino, pues no voy a ser esa coach que hace recetas fabulosas. Pero, ¿qué me gusta a mí? A mí lo que me gusta precisamente es esto. Me gusta enseñar, me gusta el conocimiento que tenga, por poquito que sea, poder darlo, compartirlo, y dejárselo saber a ustedes. So, ese es el tipo de coach que yo digo, yo quiero visualizarme en un futuro como ese. So, deja de imitar tal vez lo que otras personas te están diciendo que debes ser, porque también tal vez te quieren encajonar en algo y dejarte, no, tú no puedes ser eso, mejor sé esto u otro. No, sé tú todo el tiempo. Y algo que me impactó mucho en la convención fue cuando nos dijeron, ¿verdad? Tú tienes que hablarle a esa persona que tú eras antes de comenzar. ¿Quién era, por ejemplo, Vicky antes de comenzar? ¿Quién era Winery antes de comenzar? No ahora, porque tú tienes que ver ese proceso que tú has pasado. Tú no eres la misma persona que tú llegaste acá. ¿Quién era yo en ese momento? Pues yo era una persona insegura, una persona que estaba en sobrepeso, una persona que estaba en una salud que estaba fatal, una persona que necesitaba un ingreso económico porque me acababa de divorciar. ¿Qué personas se van a relacionar conmigo? Por más que yo quiera, no le puedo hablar a una madre con hijos porque no soy yo, yo no tengo hijos, no me puedo relacionar con ellos. ¿A quién yo le hablo a esa mujer que se acaba de divorciar, a lo mejor está teniendo problemas económicos, a lo mejor todavía está joven, quiere verse todavía bonita, pero a la misma vez está entrando en una edad que también la salud es más importante? A esa persona es con la cual yo me voy a dedicar a ella. Y entonces, esas son las personas que vas a atraer. Está bien que empieces a segmentar también las personas que llegan a tu perfil. Nosotros, aunque le hablamos a un público en general, tú tienes que estar pendiente en cada post que tú compartes que a esa es la persona que tú vas a dirigirte, a esa Ana de antes, a esa Carolina de antes, que a lo mejor estaba en el hospital en un momento de crisis donde su salud estaba a punto de colapsar y tomó una decisión. No a la Carolina de ahora, no a la Sárez de ahora, no. Dirígete hacia esa persona. Otra cosa que quería dejarles saber a ustedes es que estas personas que son tus mentores, tus coaches, ¿verdad? Están ahí para guiarte durante el proceso. Hay muchas personas que escudan el miedo de no hacer el negocio, de pensar, ah, no, pero es que yo no puedo hacer el negocio porque mi coach no está haciendo el negocio, porque mi coach no sabe, o tal vez yo me creo que yo sea un poquito más de mi coach. Y no, mi gente, él está ahí como una herramienta. Pero realmente, el negocio depende de ti para abajo. Yo le puedo hablar porque yo he estado en las dos áreas. Yo estuve con un coach que no hacía el negocio, que no sabía nada de nutrición, no sabía nada de fitness. Entonces, estaba súper mega interna en una organización, en el Twilight Zone del Triángulo de la Bermuda. Aún así, estando ahí, que yo sabía el éxito de mi negocio depende de mí para abajo y yo tengo que cuidar con las personas que estaban abajo, aún así yo logra formar dos estrellas en mi organización. So, que no estés condicionando tu mente pensando, yo estoy interna, esto no va a funcionar. No, piensa mejor. Yo estoy interna, yo voy a imitar, por ejemplo, lo que hizo Lindsay Madway estando interna. Yo voy a imitar lo que hizo Irene estando interna. Yo voy a imitar lo que nos compartió Cristina y Becky, que estaban súper internas en la organización de ellos. Yo voy a hacer que esto funcione por mí y por los míos. Y ahora tengo la bendición de estar en una organización donde no estoy interna, donde tengo muchísimo volumen, en una de mis piernas, donde estoy con un coach que sabe mucho del negocio y es una gran inspiración para muchas personas. Sin embargo, aún teniendo esa gran ventaja, siempre una de las piernas me va a tocar a mí. A mí me toca desarrollarla. So, yo puedo tener un volumen exagerado en una pierna, pero si yo no trabajo en negocio, no lo voy a ver. So, si tienes que pensar siempre, no importa quién sea tu coach, que este negocio es de ti para abajo. Otra cosa que quería comentarles a ustedes es que dejen de buscar, ¿verdad?, esa aprobación constante del offline. Y se los digo porque lo he vivido. Sí, es tu mentor, sí, es tu guía, pero trata de hacer las cosas por ti y por tu equipo. Si no te da el apoyo que tú quieres, fantástico. Busca a alguien, ¿verdad?, que te apoya. En YouTube hay un montón de trainings que puedes ver. En este grupo se te van a estar proveyendo unas herramientas para eso mismo, que si te sientes sola sepas, ¿sabes qué? Aquí hay un grupo de latinos que te vamos a apoyar a que tú logres esa meta. Así que no estás sola. Deja de pensar que eso va a ser un impedimento para hacer el negocio. En una ocasión me dijeron, ¿qué yo puedo hacer? ¿En qué momento yo voy a ver dinero en este negocio? Y mi contestación fue, en el momento en que tú dejes de pensar que quieres ver el dinero en este negocio y te pongas a impactar al mayor número de personas y hacer la diferencia en ello. Muchas veces caemos en esa trampa pensando que vamos a reclutar a este mega top coach que va a venir a salvar nuestro negocio. Y la realidad es, ¿verdad?, que nosotros aprendemos que realmente tú nunca vas a atraer a una persona que esté a un nivel más superior que tú. Para tú poder ir subiendo poco a poco esa escalera del liderazgo, ¿verdad? Maxwell nos enseña que tú no puedes ser un líder de posición y esperar que venga un mentor a tu negocio. Si tú quieres que llegue un mentor a tu negocio, tú tienes que ir poco a poco adentrándote, haciendo ese desarrollo personal para que tú puedas llegar a un nivel que entonces esos coaches, esos futuros coaches, te vean a ti como una fuente de inspiración. Por eso es que es tan importante lo que nosotros le decimos todo el tiempo, de que tienes que velar qué tú pones en tu Facebook, cómo tú te estás transmitiendo, qué tú le estás dando a las personas. También otra cosa que aprendimos en la convención es que muchos coaches se quedan cómodos dando la información de valor. Dicen, ok, yo no sé qué pasa conmigo porque yo estoy todo el tiempo dando información de valor, estoy haciendo el famoso job que explicaba Evie, que explicó Gary también en Summit, que es que le doy la receta de los pancakes saludables, le doy las aguas mágicas para bajarle peso, le pongo mi rutina, le pongo que hago Shakeology, le pongo todo eso y estoy cómodo aquí dando, dando, dando información de valor. Pero estás haciendo el hook, le estás dejando saber a esa persona que el reto lo puede conseguir contigo, estás haciendo un llamado de acción en cada post, ya sea invitándolo a tu próximo sneak peek, invitándolo a tu próximo grupo reto, dejándole saber que tú lo vas a guiar por todo el proceso que no se debe preocupar. Estás haciendo tú una opción para la persona o esa persona te está viendo a ti y estás pensando como que, ay, fíjate, eso que dice Ana está chévere, yo he visto que tal otra persona lo hace, pues yo lo voy a contestar a esa otra persona. No, conviértete en esa persona que los atraiga y piense todo el tiempo, la única solución que existe es ella. Que también es algo que nos compartía Evie ayer, trata de estar presente, ¿verdad? En los más sitios posibles y siempre, siempre, siempre termina con un llamado de acción que le hagas saber a esa persona que tú eres la opción que ellos están buscando. Que para ese tipo de persona, ¿verdad? Según tu nicho y según el coach que tú quieras ser, tú vas a poder atraer a esa otra persona. Otra cosa que quería comentarles, ¿verdad? Es que dejen de tener el miedo de hablar del negocio. Dejen de pensar que si usted habla de su oportunidad de ingreso, es algo malo, es algo nosotros no estamos accesando humildad o estamos creyéndonos que somos muchos. No, gente, no tienes que tener miedo de hablar de la oportunidad del negocio porque esto es una bendición. Cuando yo estaba con 600 dólares menos en mi budget, que no sabía qué hacer, que tenía este trabajo, ¿verdad? Que te llevo ya 16 años haciendo lo mismo, sin saber si había otra acción para mí. Esto fue para mí un gran salvavidas que me vino a ayudar a que yo pudiera completar esos 600 dólares. Y después que los pude completar, me ayudó a que yo pudiera comprarme en un futuro un carro que se me estaba dañando. Y hoy en día me ayuda, ¿verdad? A que yo pueda, que si me dicen, hay una convención en Summit, está la que está ahí en el de GoPro, yo puedo decir, no hay problema, lo puedo postear. Esto es una bendición. Y muchos de nosotros salimos de nuestro trabajo a trabajar. Salimos de nuestro trabajo a ver al grupo de retos, a compartir información de valor en nuestras redes sociales, a estar pendientes de invitar a las personas. So, no te sientas mal si Beachbody te recompensa por tu esfuerzo. Y también, ahora las cosas como son, no es que estés todo el tiempo pintando en las redes que esto es de color de rosa. Ahora, cuando tú compartas algo que vaya a decir algún struggle que tú tienes, ya sea en tu alimentación, en tus ejercicios, en el negocio, recuerda que siempre, siempre, siempre debe venir acompañado inmediatamente de una solución que tú le dejas a esa persona. No es quejarte y ya. Es, me está sucediendo esto, sin embargo, lo voy a solucionar de esta manera. Porque tú no sabes si ese mismo problema que tú estás teniendo lo está teniendo la persona en ese momento y tú le estás dando en ese momento la solución que ellos están buscando. Otra cosa que yo noto mucho, ¿verdad?, en los coaches, es que dicen, ¿verdad?, que tienen este tipo de struggle, ¿verdad?, de pensar de que el tener una remuneración económica es mala. Es escudar ese miedo de invitar, disfrazar ese miedo de hablar del negocio, diciendo, no, es que a mí lo que me gusta es ayudar a las personas y no estoy tan interesada en la parte económica. Sé que muchos de nosotros caemos en la tentación de decir esa contestación, como yo digo, estilo Miss Universe, y sé que aquí estoy hablando un poquito fuerte, ¿verdad? Pero, la realidad es que si eso para ti es un problema, ¿verdad?, si tú entiendes que tú no deberías cobrar por el esfuerzo que tú estás haciendo, pues entonces dona esa comisión a una entidad benéfica que vaya acorde con tus creencias. Puedes donarlo a la iglesia, puedes donarlo a una entidad benéfica, puedes invertirlo en adiestramientos que te van a servir para tu negocio. Inclusive puedes hacer un pequeño pote para cuando llegue el Summit, no sea una excusa decir, no tengo el ingreso, ¿verdad? Pero deja de disfrazar, deja de ponerte para atrás bastidores pensando que esta oportunidad no debe ser recompensada económicamente. Es una bendición. Y más importante aún, tú le puedes dar a esa persona una oportunidad de que mejore sus ingresos. Que ahora mismo aquí en Puerto Rico va a haber un montón de pregados que van a hacerse santiados. ¿Por qué no le vas a dar una oportunidad a esa persona que ese día libre que le van a quitar a muchos de ellos lo utilicen en algo que les puede beneficiar no solamente en su salud, sino en su ingreso adicional. Así que considera eso. Y si esa es una de tus excusas, limitaciones, creencias, pues vamos a cambiar el chip mental, reprogramarlo para el éxito y pensar, ¿sabes qué? Yo pensaba de esta manera, pero sin embargo voy a hacerlo de esa manera. Y de hoy en adelante voy a utilizar ese dinero, ¿verdad? Que yo estoy siendo recompensada por ayudar a otras personas y lo voy a invertir, ya sea en una entidad benéfica o en mis adiestramientos. Lo otro que les quería comentar es que muchas personas a veces pierden el rango y se decepcionan. El sueño se les muere y tienden a quitarse. O ahí es que vienen estas otras oportunidades a cegarnos y a mostrarnos las shiny lights. Lo sé porque lo he vivido en tres ocasiones. En tres ocasiones yo he tenido que levantar este negocio del piso. Del piso, mi gente. Y le habla a alguien que se fue del negocio. Pendiente a los shiny lights. ¿Ok? Pero ahí es que tu por qué tiene que ser súper fuerte. Ahí es que tú tienes que tener un por qué definido que te mueva de una manera que tú digas, ¿sabes qué? No importa lo que pase. No importa que todos mis coches se desaparezcan. No importa que mi diamante se quite. No importa que las esmeraldas se me caigan. Yo voy a hacer esto porque mi por qué es súper fuerte. Porque yo tengo un por qué porque si yo no hago este negocio mis niños no comen. Porque si yo no hago este negocio dejo de ayudar a un montón de gente a mejorar su salud. Porque si yo no hago este negocio dejo de creer que tengo un legado en esta vida y que tengo que aprovechar ese don que Dios me dio. En mi caso personal yo no tengo hijos. Tengo un perrito, Ufi. Los que me conocen saben quién es. Pero yo siento en cierta medida que el hacer este negocio de Beachbody para mí es un legado. Para mí es aprovechar ese don que Dios me dio y yo necesito compartirlo con el mayor número de personas posible. Ahora mismo la parte económica, gracias a Dios, no es un issue. Estoy bien. Sin embargo, este ingreso adicional me permite disfrutar de estas otras cosas. Así que no le tengas miedo si te caes. Si te caes, te sacudes, te levantas. Recientemente me volví a pasar. Tan reciente como hace un mes y medio atrás. Me volví a caer una vez más. Y pensé, Dios mío, Señor, esto es muy difícil. Yo voy a ser un simple coach por descuento. Voy a tomarme mi batida, hacer mis ejercicios y ya. Pero ahí es que tienes que tener bien claro qué tipo de coach quieres ser. Y si tú estás en esta llamada, y si tú realmente quieres hacer este negocio, si tú realmente quieres impactar la vida de cientos de cientos de personas, tú no te puedes quitar. Coaches never quit. ¿Ok? Tú te levantas, te reestructuras, buscas otras maneras de ser, dejas de culpar a todas las personas de tu fracaso, porque el éxito de este negocio está atado al nivel, a la cantidad de personas que tú orientes día a día y con el que tú le compartas esta oportunidad. Y esto es algo que tienes que hacer con mucha disciplina, consistentemente, día a día. No esperes poner un post hoy, la gente no te contestó y ya te quieras quitar. Todos los días tienes que hacer tus cuatro comportamientos vitales sin excepción alguna. Cuando tú vas consistentemente, ¿verdad? Como nos explican en el libro del efecto compuesto, haciendo estos pequeños pasos, vas a ver resultados. También otra cosa que nos explicó Gary, ¿verdad? En la competencia en Summit, ¿verdad? Fue que muchas veces somos muy, que no somos pacientes. Queremos los resultados ya, porque aquella persona se hizo diamante antes que yo, o porque aquel logro el rango antes que yo. Eso significa que yo lo tengo que hacer y si no me frustro. No. Tienes que ser paciente. Mira lo que otra persona está haciendo, toma ideas, y adapta a tu destino. Pero que no renuncies, ¿verdad? Ese por qué y a eso que está en tu forma de ser. Y lo otro que debemos que hacer nosotros como latinos es unirnos, apoyar este tipo de llamadas. No importa que el coach que esté hablando no sea de tu organización, no importa que no sea de tu genealogía. Si está en una llamada, es que algo importante tiene que decir mi gente. Así que tú tienes que apoyarlo, tú tienes que conectarte a esa llamada, aprender, porque puede que de algo de ahí tú aprendas y lo empieces a implementar, ¿verdad? Algo que me encantó de la cumbre latina fue cuando Irene dijo, si yo tuviera que volver a empezar de nuevo, yo fomentaría más unión en mi equipo. Y yo, al ser de esa genealogía antes, de verdad que me dio mucha alegría a escucharle a ella diciendo eso porque sé que es verdad. Y eso es algo que nosotros como coaches tenemos que tener bien presente. Juntos somos más. Juntos podemos lograr grandes cosas. No te quieras ir a brillar solo porque tal vez esa persona que la estás dejando atrás en un futuro puede ser tu aliado. Acuérdate que este es un negocio que en ocasiones estamos arriba y en ocasiones estamos abajo. Y es un negocio de relaciones. Fomenta esas relaciones, no solamente con tu equipo y tus clientes, con los otros coaches, porque tú nunca vas a saber en qué momento vas a depender de ellos, ya sea para un consejo, para mentoría, o por algo que te lleve, que te abra una oportunidad como esta que estamos teniendo. Yo les doy muchas gracias a Carlos por darme la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Los que me conocen saben que esto para mí es un sueño hecho realidad, ya que el tipo de coach que yo quiero ser no es un coach que es bien fit, no es el coach que cocina bien brutal, no es el coach que a lo mejor comparte mucha información de valor. El coach que yo quiero ser es precisamente en este. Un coach que puede ayudar, un coach que puede servirle de guía a una persona, un coach que la aporte de alguna manera positiva en la vida de las personas, porque solo así yo voy a sentir que mi vida tiene un propósito, que Dios me hizo con un propósito en esta vida y que lo estoy logrando. No te quedes con esta oportunidad para ti. Compártelo. Llega al mayor número de personas, mi gente, y piensa, todos los coaches tenemos algo que aportar. Aquí estamos. Todos los coaches tenemos algo que aportar. Todos los coaches somos importantes. No importa si eres un coach por descuento, un coach que está haciendo esto part-time, un coach que quiera hacer el negocio, porque si no hubiese sido por mi coach que era un coach part-time y me presentó esta gran oportunidad, yo hoy en día no estaría aquí parada frente a ustedes cuatro años después hablándoles sobre mi experiencia. Sí, todavía, ¿verdad? Lo que he logrado hasta ahora es ser diamante a una estrella. Ya en las dos ocasiones que he estado anteriormente y ahora, ese es el rango que logré. Y no importa, no importa, porque yo sé que si yo sigo siendo consistentemente disciplinada, si yo sigo mejorando, si yo sigo haciendo los comportamientos vitales en un futuro voy a poder lograr eso que tanto anhelo, porque este es mi porque este es mi propósito, yo no lo voy a soltar, ni voy a dejar que nadie me desanime. Así que yo te exhorto, ¿verdad? A ti, el llamado para ti en el día de hoy es que definas qué tipo de coach tú quieres ser, qué tipo de coach quieres ser para esas otras personas, evalúa quiénes son las personas que te siguen, evalúa cómo era esa Sarai antes y háblale a ella, háblale como a ti te hubiese gustado que te hablaran en ese momento, sea el tipo de coach que tú quieres que ellos sean para ti. No le niegues esa oportunidad, porque si mi coach nunca me hubiese hablado de esta gran oportunidad, si mi coach no hubiese tomado un selfie, porque nosotros nos pagan por hacer ejercicio, comer bien y hacer el selfie, yo todavía a mi gente estaría aquí, como le enseñé a mi equipo ayer, yo todavía estaría usando un size 14 de pantalón para trabajar, yo estaría todavía desmayándome en todas las esquinas, yo estaría todavía pensando cómo yo voy a conseguir el dinero para pagar mis biles y estaría todavía con un grupo de amistades que en aquel momento no estaban bien enfocados a lo que yo quería. Hoy en día, gracias a esta oportunidad, esto ya no es, hoy en día tengo un grupo de amistades bien grande que me inspiran a dar más, tengo un mentor que día a día nos comparte información, no importa que esté en Canadá o por allá, él todos los días aporta valor a mi vida y de esa manera yo le doy gracias a esta oportunidad, así que no te quedes con esa oportunidad para ti, compártela con el mayor número de gente, llega al mayor número de personas, habla del negocio, habla de la oportunidad, y ante todo no es que nadie mate tu sueño y recuerda que si esto va a funcionar depende de ti y de nadie más y el éxito de este negocio es cómo tú puedes impactar la vida de cientos de personas, no importa si hablas con 100 personas día a día, algún momento esa persona va a llegar a tu vida, así que le doy gracias a todas las personas que están conectadas, no lo pude hacer toda la vez porque si no me desenfoco y pierdo el hilo gracias a todas las personas que van a ver luego este live y aquí estamos para apoyarlos en lo que ustedes necesiten, recuerden que mientras tú estás durmiendo, perdiendo el tiempo, no haciendo las cosas que tú quieres hacer, hay otra persona que está trabajando incansablemente para lograr ese sueño que tú dijiste que querías hacer, así que el momento es ahora mi gente, comparte esta oportunidad y como siempre les digo a mi gente, seguimos, bye, gracias por conectarse, los quiero.